hola hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy nos encontramos aquí en esta en nuestra granja y vamos a cosechar este racimo de que de guineo nos encontramos aquí con nuestro vecino el señor abel él sabe mucho sobre la parte de la agricultura entonces él nos va a hacer una pequeña demostración de cómo debemos cosechar este guineo y en qué tiempo sabemos ya cuando él está listo para ser cosechado entonces don abel cuéntenos en qué tiempo sabemos cuando nuestro guineo ya está listo para poderlo cosechar y como sabemos que ya está listo para el sancocho cuáles son las características características para el sancocho ya el guineo tiene que estar en este en este porte o sea ya tiene que estar grueso el color claro tiene que estar más o menos ya gordito ya que esté gordito ajá y cómo realizamos el el corte de la mata o cómo se realiza el corte de la mata pues ahí el corte de la mata se realiza cortando esto primero el racimo aquí si lo quiere cortar todo no y si lo va a sacar por parte se le va sacando la primera gaja y así verdaderamente se va gastando poco a poco pues si no se va a necesitar todo el producto ajá bueno entonces saquemos una gaja él nos va a indicar cómo se saca una gaja del guineo la gaja se saca de esta manera y eso no está aquí el trabajoso pero se saca de esta manera porque esta es la gaja primera que está buena vamos a ver si ya sale ahí miren amigos y así es como vamos sacando ya nuestro guineo si va sacando va a sacar más esa termine la de sacar y así debidamente se va sacando pues la manera que usted vaya utilizando se saca la segunda gaja así ¿cuánto tiempo demora en producirse un racimo de estos en esta planta? en esta planta más o menos después de que después de que ya ha dado todo el racimo más o menos unos cuatro meses cuatro meses para que el racimo esté así ajá ¿y qué variedad es este guineo? este es de ese pues para la tierra donde nosotros llamaban el guineo sentado guineo sentado ¿y por qué le pusieron así usted sabe? pues es por la planta el tamaño el tamaño de la planta es pequeño es pequeño no es como el plátano o el enano que le llaman ajá ya la misma manera ¿y usted qué mensaje le envía a la gente del campo? pues el mensaje de los agricultores que somos del campo pues que sembremos en cuestión de de la de la agricultura ¿no? que no abandonemos el campo ¿cierto? se abandona el campo claro ah bueno gracias don abel por por esta instrucción que nos está dando el día de hoy y entonces amigos los invitamos a que se suscriban a nuestro canal nos ayuden a compartir nuestros videos y hasta la próxima ya les contaremos más historias con nuestro vecino y amigo aquí en el campo abel chao chao hasta la próxima despídase don abel chao 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 chao